Bienvenidos a algo de nuestro esfuerzo, un placer estar en la intimidad de su hogar en este segmento de Nuestro Mundo por la Mañana. La verdad es que yo soy de los hombres que insisto en que vamos a salir adelante. Soy de los hombres de los que piensan que este país tiene que encauzarse por el camino que se merece y que nosotros vamos a ser los artífices de ese camino tan importante y tan necesario para nuestra juventud, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro nuestro, sin lugar a dudas. Y digo esto porque hay cantidad de guatemaltecos que son necios, necios en trabajar por el país, necios en darle brillo a nuestro prestigio, necios en trabajar en beneficio de nuestra comunidad. Y para un caso voy a mencionarles a don Erwin Peláez Castellanos. Hace algunos años, quizá algunos, un poquito más de un año, presentamos una selección de cuentos de don Erwin aquí en el programa y me parece que tuvo increíble aceptación entre los lectores y ahora se lanza una nueva aventura con su libro Facetas. Dentro de este bello libro de cuentos, de narraciones guatemaltecas cortas, él nos habla de la cadena de oro, de un lugar secreto, la limosina, don Analfo Betrán, la mansión Reboul, Pepe la Calle, el sendero, las perlas. En realidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cuentos cortos que don Edwin Peláez Castellanos lanza al mercado con el apoyo y el patrocinio de Aldiza, una nueva empresa que se dedica a promover a nuestros valores artísticos, tanto a nivel de libros como también a nivel de discos. Y curiosamente es una empresa, propiedad de un señor de origen mexicano, un señor que viene a trabajar y que viene a apoyar a nuestros artistas, a nuestros escritores. Don Edwin Peláez es poeta y escritor, nació en la ciudad de Guatemala, autodidacta y estudioso del arte, de la literatura y de sus obras. A finales del año de 1992 nos presentó su primera obra poética, el poemario Centellas. También se ha dado a conocer en el campo de las letras con artículos de interés cultural publicados en los principales periódicos del país. Con satisfacción nos presenta esta nueva obra que es una selección de cuentos. Así es que queremos agradecer el regalo que nos hizo don Edwin Peláez Castellanos y recomendarles a ustedes que adquieran esta obra muy importante para la historia, para el prestigio y para la educación de nuestros jóvenes. La pueden adquirir en Aldiza, es en la 14 calle 10-65 de la zona central. Muchas gracias y felicitaciones a don Edwin por su esfuerzo.